Vive con sus familiares Vive con sus familiares Si canta el ñacurutú, responde la ñacundá Si canta el ñacurutú, responde la ñacundá Sale el lindio macú, amata la ñacamina Sale el lindio macú, amata la ñacamina Sale el lindio macú, amata la ñacajara Si lo muerde la yarara, se cura con el pato Si lo muerde la yarara, se cura con el pato Y después se va a fiesta con su indio el indio Macú Y después se va a fiesta con su indio el indio Macú Y después se va a fiesta con su indio Macú